¡Hola! Bienvenido de nuevo al canal. En esta ocasión traigo un IMM que son los libros que he conseguido en el mes de mayo. Bueno, eso ya que son un montón de libros. Por algo que pasó en mi vida no he podido leerlos todos como hubiese hecho normalmente. Pero bueno, ya les estoy poniendo remedio, así que pronto estarán las reseñas en el blog. Y pues nada, os lo enseño. El libro de los rostros me llega de parte de SM. Es un libro al que le veo que es una buena idea pero no está desarrollada muy bien, no muy creíble. Pero bueno, en general es un libro entretenido. La reseña está en el blog. Yo ante de ti es un libro que quería bastante y cuando vi que esta edición de bolsillo pues no pude resistirme. Bueno, en realidad le hice ojitos a mi novio en plan... Bueno, así no porque esto si no me lo compró, pero él dio que lo quería y fue en la feria del libro y... Bueno, me lo compró. Gracias. Cien cosas sobre mí es un libro que me llega de suma y creo que puede ser un libro de esos, por decirlo de alguna forma, especial. No sé, tengo mucha fe en él. Además tiene una edición muy bonita. A ver, ahí se fijáis. Es muy, muy, muy bonito. Y la verdad grandita y creo que lo voy a disfrutar bastante. De suma, también me llega casi por sorpresa de Hombres y Langostas. Realmente no es por sorpresa porque yo lo había pedido, pero lo había pedido en noviembre y me llegó ahora. Yo no lo esperaba. Gracias por tenerme en cuenta todo este tiempo. Pero vamos, le tengo muchas ganas y... a ver qué tal. De parte de la autora me llega Nandidor. La trilogía. Nandidor, Viaja a un continente de ensueño. Nandidor, Regreso a casa. Y Nandidor, La decisión del Seba. Las portadas son preciosas. Muchísimas gracias al autor de verdad. Esto me encanta. Muchas gracias. En serio es más amable. Y también recordar que, para quien no lo sepa, el día 10 de este mes empezamos una lectura conjunta de la trilogía. Si, por ejemplo, ya te has leído el primero, pero puedes continuar con el segundo o con el tercero. Como quieras. Así que si quieres, anímate. Dejaré por aquí debajo los enlaces para si quieres echar un vistecito. Hay libros que enamoran con la portada, pero después lees comentarios o te van diciendo cosas muy, muy, muy buenas de un libro. Y ya sabes que lo vas a querer y que lo vas a disfrutar y todo. Y además es que es precioso por dentro y por fuera. Estoy hablando de Más allá del velo. Tiene una portada muy, muy, muy bonita. Y casi todos los comentarios, por no decir todos, por eso que se me estoy olvidando de alguno. Son muy buenos, así que estoy deseando leerlo. Pero sin duda, uno de los libros más esperados del año, aunque no después del año porque me enteré un mes y algo antes. Pero bueno, esos libros que desde que sé que de Gautó va a sacar algo ya me pongo contenta y ya sé que lo quiero leer y todo. Y esto de El mal camino. Me está costando un montón hacer la reseña de este libro. Y es que me ha gustado tanto que no encuentro las palabras. Y lo que digo, no quiero decirlo por si acaso que es spoiler. Y, que seguramente lo ves. Y lo que digo, lo que puedo decir, me parece poco. No sé, así que es que en plan... Muy, muy, muy recomendable. Gracias a Edición EP por enviarme la galerada. Nocturna me llega Serafina. Estoy en otra lectura conjunta con él. Me está gustando, además, mira qué edición. No sé, es muy bonito. Y me está gustando, es un poquito raro. Al principio me estaba volviendo un poco loca, pero en general me está gustando. Así que muchas gracias. Es como una joyita. De Umbriel me llega un libro de una autora que me gusta bastante. Y es Una casa de verano. Mira la portada que... O sea, la portada anima un montón. Está pasando un hombre y me está viendo grabar. La portada me anima un montón a leer. No sé, tengo un montón de ganas. Además que la autora me gusta mucho, así que... Tengo muchas ganas de ponerme con él. Muchas gracias. De plataforma Neo me llega al final de la calle 118. Y desde que te fuiste. Este está leído y este no. Y le tengo muchas, muchas ganas. De este lo que puedo contar es que me ha sorprendido. Durante todo el libro y en especial en su final. Es bastante, bastante bien. De parte de Bolino me llega Bahía de Invierno. Que tiene una portada así un poquito rarita. Y la simnosi también es un poquito así... No sé, es diferente. Y eso me gusta. Estoy deseando ya ponerme... Además tiene la letra así grandita. Estoy deseando ya leerlo y a ver qué tal. Gracias, Bolino. También me han llegado... Cementerio y las Crónicas de los Tres Colores. Cementerio tengo unas ganas de leerlo que no os podéis imaginar. Y encima es que es finito. Es que no entiendo por qué no lo he leído. A lo mejor hoy le pongo remedio. Y no, tengo muchas ganas de leer Cementerio. Y ya ni os cuento de las Crónicas de los Tres Colores. Mirad qué portada. Tiene edición muy bonita. Así que... Tengo muchas ganas también de leerlo. En realidad quiero leerlos todos, pero... Yo lo voy a leerlos todos, yo los tengo por algo. Pero... A ver... De Alfagüera me llega la elección final. Que es el final de una trilogía que... Me ha gustado aunque creo que le ha faltado más. O sea, con ese material... La autora podía haber hecho mucho, mucho más. Pero bueno, en general... Tampoco es... Tan mala. Así que me ha gustado. Me ha entretenido, que es lo importante. Y... Y bueno. Yo creo que por leer algo diferente... La recomiendo. Un libro que aunque yo lo había pedido... No estaba segura si me iba a llegar o no. Y me llegó el día de su publicación. Y es mi electo lectura. Y me está gustando. Y se trata de... Algo tan sencillo como Twitter te quiero. Es lo primero que he leído del autor. Porque en realidad hasta ahora no me había llamado demasiado. O sea, sí veía los libros y eso. Y todo el mundo le tenía buenas críticas, pero... No me había decidido yo a por él. Pero en la feria del libro estaba firmando. Y me entró la curiosidad. Así que... Un poquito después de este libro quedamos perfecto. Y aquí está. Lleva poquitas páginas, porque no empecé anoche. Pero... Bueno. Tiene buena pinta. Y se lee rapidito, por lo que veo. A ver qué tal. Ahora voy con mis compras. Que fue un día así de estos así en plan... Yo a veces cuando paso un momento malo... Después me voy a la librería y me compro algún libro. Son manías que tengo. Así estoy. Mi cartera me dice que no pasen muchos momentos malos. Pero bueno. Una vez que compré fue Un mundo de posibilidades. Que tiene una edición que me parece muy bonita. Y además con la sinosis me sentí un poquito identificada, desgraciadamente. Me mira la gente. Y bueno. Es cortito. Estoy deseando leerlo ya. Y otro que me compré fue Pie de Bruja. Que este no tiene mucho misterio. Yo veo brujas y lo compro. Además lo poquito que cuenta atrás también me gusta. Así que... Nada. Estoy deseando leerlo. Estaba editando el vídeo cuando me he dado cuenta de que me falta un libro para enseñar y la despedida. Así que aquí estoy de nuevo. Que si te dais cuenta he colocado diferente esto aquí atrás. Pero bueno. Bueno. Pues como iba diciendo. Ya. El último libro. Es uno que gané en un sorteo que realizó Jenny de Entre Páginas Perfectas. El sorteo era de un dinero para comprarte un libro. Y Jenny se ha esperado el mejor momento. Que fue en la feria del libro. Donde firma una de las autoras. Aquí sí que tengo el libro. Y... Uy. La firma. Bueno, es marca páginas. Muchas gracias por el detalle. Que Jenny es así... Muy detallista. Bicho pa' Jenny. Y nada. Esto es todo. Espero que os guste. Cualquier cosa que se sabe. Ya puedes dejar un comentario. Me gusta. Si ya te quieres suscribir. Ya ni te digo. Y nada. Hasta pronto.